Pero él es un proyecto que se armó en base a la ficción, basándome un poquito en todas estas cosas. Es un artista digital por ahora, que es un robot que tiene una misión de transformarse en el artista perfecto. Y aquí me refiero con el artista perfecto, no el artista que haga las canciones perfectas, porque eso no existe. La música es muy subjetiva. Sino que el artista que no tenga egos, que no tenga egos, que tenga una nueva visión de cómo hacer música y cómo compartirla con la gente. Que sucedan cosas como lo que está sucediendo hoy en día, que lanza una canción y la gente la transforme, la transforme en diferentes géneros. Que, no sé, si a alguna persona no le gusta el reggaetón, puede escuchar una versión de esa canción en rock, en balada, en cumbia, en vallenato. Muchas versiones, muchas cosas, remixes, que la música se pueda transformar y pueda llegar a mucha más gente de esa manera. Entonces creo que ese es como el foco de Flow GPT. Es dentro de esta ficción un robot que está en ese desarrollo, que actualmente está en su etapa demo, por eso las canciones también se llaman demo. Que está probando con Flow, está aprendiendo igual de los flows de los artistas y en algún momento pretende también... Ya tiene un pequeño indicio de lo que es su voz, que es el final de esta canción, que tiene un corito donde canta él. Entonces todo esto se va a ir desarrollando para que él siga aprendiendo de los humanos, de todo este concepto, para que pueda transformarse ya en un artista que pueda estar en los escenarios y rompa por todos lados. Oye, fíjate que, bueno, una bolada buena, ¿eh? Sí, no, sí, fue loco. Créeme que esa semana que estuvimos creando todo el concepto y todo fue una locura. Era, con mi hermano yo le hablaba cada cinco minutos, se me ocurrió esto, se me ocurrió esto, se me ocurrió esto, se me ocurrió esto, por ejemplo, el nombre, Flow GPT, fue como, estuvimos buscándole nombres porque teníamos como todo el concepto ya del artista. Y estuvimos buscándole nombres como, loco, ¿cómo le ponemos, cómo le ponemos? Salieron varios nombres raros. Y de repente dije, ah, bueno, Flow GPT, ya, por Chat GPT, claro, podemos enganchar como el tema de la inteligencia artificial, que está Chat GPT, que está muy de moda y como que la gente al tiro asocia Chat GPT con inteligencia artificial. Pero cambiámoslo por Flow, le dije yo, porque claro, Flow, Flow de artista, reggaetonero y todo el tema. Y aparte el GPT tiene una cosa curiosa porque el GPT realmente, no me acuerdo qué significa, algo de pre-entrenado o algo así. Y le cambiamos y le pusimos generador pre-entrenado de temazos. Entonces ahí como que jugamos con el concepto y nada, y pues fluyó todo, fue muy entretenida la semana de creación, de verdad. Tengo un conocido en México que, por ejemplo, hace canciones así, con la voz, pero de Juan Gabriel. Sí, sí, he escuchado creo algunas cositas que se han hecho con otros artistas. Eso es lo que la gente de repente no cacha porque, claro, ahora como se viralizó esto, mucha gente está viendo que se puede hacer, pero por detrás se venía haciendo harto, si están saliendo todos los días muchas canciones. Pero es lo que hice porque donde Juan Gabriel ya está muerto, entonces este amigo que está en México, bastante más, súper más comercial, entonces hizo un comercial de Juan Gabriel que te podía, por ejemplo, si tú tenías una carnicería o si tú tenías una peluquería, él te invitaba y le ponía la voz de Juan Gabriel, pero no a cantar, sino a decir, hola, soy Juan Gabriel y te quiero invitar a la peluquería. Y diría, ¿cuál de...? Entonces, claro, tú decías, oye, ¿cuáles son los límites de esto? Bueno, Juan Gabriel está muerto. Pero te da mucho que pensar hasta dónde puedes llegar, qué es todo lo que puedes hacer, cuánto puedes jugar, cuánto este juego que tú dices puede alcanzar y remecer. Es que se puede hacer mucho. Imagínate, yo hice todo este revuelo de mi pieza, solo. O sea, con mi hermano de lejos, porque mi hermano está en España ahora. Hicimos todo este revuelo desde una pieza, con un computador sin grande equipo. Yo incluso eso lo mostraba a la gente en programa y en el mismo TikTok. Le estoy mostrando cómo lo hago porque es algo que se desarrolla así. Ya los límites cada vez se van haciendo menos con la tecnología y con todo lo que está saliendo. Ahora, respecto a eso mismo, yo creo que la tecnología es algo que todos sabemos, referente a nuestra propia historia, que no se puede frenar. No podemos frenar la tecnología, es algo que podemos tratar de ponerle reglas, pero siempre va a haber alguien que lo pueda usar de mala manera, de buena manera. Siempre va a haber gente de todo tipo. Yo creo que la única manera que se puede tratar de solucionar esto es precisamente difundiéndolo. O sea, logrando cosas como esta, que yo lo veo bien positivo, pese a todo lo que ha pasado, pese al debate que se ha generado, que igual es positivo, porque tú generas de que la gente tenga conciencia, mucha gente que no está atenta a estas cosas o que no está metida en redes sociales viendo que existe esto, tenga conciencia de que, hey, sí, van a empezar a salir canciones a lo mejor que van a sonar a tal artista, pero no va a ser tal artista. Van a empezar a sonar canciones de repente, no sé, de un artista que está fallecido, pero no va a ser tal artista. Me van a aparecer promociones en TikTok en todos lados con tal artista, con tal persona, o a lo mejor tú mismo vais a aparecer de repente promocionando quizás qué cosa con tu voz. Ni Dios que da, ni Dios que da. Pero es algo que es posible, ¿cachai? Entonces, si llega a pasar eso, la gente por lo menos va a tener noción de que, hey, esto puede ser falso. La finalidad tuya era llegar a los artistas como demo para ver si se atrevían a grabar esta canción. Es que la finalidad de FrogGPT es un mundo colaborativo musical, ¿cachai? O sea, todos tenemos presente de que hoy en día la música está cada vez más rápida, de que todo está pasando en una semana, de que sale un disco, por ejemplo, y no dura más de una semana el boca de todo hasta que aparece otro que lo paga, o aparece una canción que ta, 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 y así están atacando los roquetoneros, ta, 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 ta. Entonces, tú tienes que pensar que dentro de esa producción que ellos tienen que tener, tienen que tener tiempo para la gira, tienen que tener tiempo para sus proyectos comerciales, tienen que tener tiempo para vivir. Entonces, no dan abasto. Entonces, ¿cuál es la solución que les trae FrogGPT para poder convivir con esta tecnología que, insisto, es inevitable? Es sencillamente regularlo, obviamente, regularlo de una manera óptima para que podamos convivir. Obviamente, la idea de esto es que se les pague una regalía a los artistas por las voces que se están usando y les pida el permiso. Hay una forma de poder pedir el permiso correspondiente para que no ocurran este tipo de situaciones. Y también generar que haya una nueva área de la música, una nueva industria, se podría decir, de música hecha con inteligencia artificial, de composiciones, para que los mismos artistas, la misma gente pueda escucharlos, es decir, escuchar opciones de cómo sonarían sus artistas favoritos en tal y tal cosa, en tal y tal junte, en tal y tal ritmo. Y de repente, este mismo artista puede escuchar, ver que está teniendo buena recepción, que es un hit, como en este caso, y decir, hey, grabémosla, démosle a la gente lo que quiere. A mí me mantiene vigente, no tengo que estar sacando música todos los días porque me va a mantener vigente. Va a revivir igual artistas que a lo mejor no están tan vigentes y van a poder resurgir y retomar sus carreras. Van a aparecer muchos compositores y autores que están por ahí ocultos que deben ser talentosísimos. Entonces, yo creo que de esa manera podemos convivir, podemos hacer una cosa mucho más bonita y podemos transformar el mundo, suena un poquito soñador, pero transformar el mundo en un gran estudio de grabación donde mucho más podemos tener cabida y no sea solamente una industria musical tan cerrada como la que conocemos. Oye, Mauricio, por ejemplo, hay alguien que utilizó esto como a su favor o lo integró, que es Eladio Carrión. Porque creo que mi primera chamba es... Es igual hicieron, sí. Es inteligencia artificial. Sí, es igual... Pero es un tema de él, es un tema de él que le hicieron parodias. Es que eso ya es una parodia, ¿cachai? Igual es diferente. Mucha gente lo compara, pero igual es diferente porque es distinto cómo te lo va a tomar un artista si están haciendo como una talla a que ya sea un tema más serio como la canción de Flow GPT, que es un tema más serio, un tema... Es una canción. Es una canción, claro, armada, completa. Entonces, obviamente, es distinto. Yo no creo que sea tan complejo. No, no, pero me refiero a la actitud del artista. Que un artista puede enojarse con esto o puede integrarlo y lo integró a sus shows y echa la talla con eso y todo. Ver su podón y que al parecer no reaccionó bien. Claro, es que hay varias aristas. O sea, hay artistas que se lo pueden tomar a mal, hay artistas que se pueden asustar, hay artistas que pueden colaborar con esto, como te explico yo, de repente, insisto, si tú ves, a pesar de que, no sé, tenga una visión artística X, si tú ves que mucha gente está... le gustó este tema que se hizo pensando en ti, además que lo hizo un fanático tuyo, que no lo hizo con intención de hacerte daño, sino imagínate yo el día anterior de que apareciera este mensaje, yo estaba con mi hermano, estábamos conversando y decíamos... porque estaba viralizando y ya se había vuelto Trent porque lo había compartido Badgeal. Entonces llevaba como tres días ya en el tren y creo que se había metido en los tops de España y todo. Entonces, como mi hermano hablamos, mi hermano me dijo, ya, loco, nos vemos la otra semana en Miami grabando con Bad Bunny el tema. ¿Cachai? Felices, pues, bueno, así como, puta, qué lindo, vamos a llegar a él, lo va a ver. Lo hicimos con mucho cariño, ¿cachai? No fue con una mala intención. Entonces, yo no puedo controlar tampoco cómo la gente reacciona. A lo mejor, insisto, yo me pongo en su lugar y puede que esté enojado porque la gente igual se lo toma como, hey, está mucho mejor que tu disco, ¿cachai? Entonces, ahí es donde la gente toma acción, pero yo no lo puedo controlar. Yo solamente subí una canción que le gustó y ya está. Y ya está. Y ya está. Oye, ¿y ustedes subieron del enojo de Bad Bunny por qué? ¿Cómo se enteran? Yo lo sigo en el canal, yo soy fanático. Sí, mi hermano igual, mi hermano es su artista favorito. ¿Y tú lo diste? Yo estaba sentado en el computador haciendo otras cosas, estaba avanzando en el otro demo que íbamos a sacar, que al final ahora lo paramos por todo esto que está pasando. Estaba como justo iba a empezar a trabajar en eso y me llega el mensaje, yo tengo dos canales de WhatsApp, el de FlowGPT y el de Bad Bunny. Eso es como lo único que yo sigo. Bueno, el que controla el de FlowGPT y el de Bad Bunny. Y de repente llega el mensaje y lo veo y digo... Y como que veo que... Y ahí como que se me aceleró un poco el corazón y fue como... Igual fue emocionante. Si para qué te voy a mentir, si no fue así como un miedo, como una rabia que me dio, sino que fue emocionante, fue como ya. Desde aquí la cosa va a cambiar. O sea, esa fue como mi mentalidad. Porque igual yo me manejo harto en el marketing y sé cómo funciona el asunto. Entonces, sabía el alcance que iba a lograr con esto. Fue como lo vi desde ese punto de vista. Igual me llamó mucho la atención porque para mí Bad Bunny siempre ha sido uno de los grandes referentes de marketing. Junto con Bizarrap, para mí son los dos grandes exponentes de la música actual que manejan muy bien el tema del marketing digital y como que analizan todo, las reacciones, todo lo que hacen. Entonces fue como muy llamativo para mí la reacción tan infantil. O no sé si habrá sido a propósito. Todavía no sé. ¿Cachai? No sé. Cuéntale a la gente un poco lo que dijo. Bueno, el mensaje creo que lo mostraron ahí en la tele que pone como que a toda la gente que está escuchando esa mmm de canción no los quiero aquí en el grupo, no los quiero en mi gira, bla, bla, bla. Entonces, a eso voy. Esa reacción como tan de tirarse a la gente encima, él solo, a su propia gente que además está escuchando una canción porque le gusta su música, lo encontré muy como muy raro porque fue como, ey, tú eres un artista a nivel ya global que siempre hace todo tan metódicamente para que funcione. Entonces fue como muy extraño. Yo todavía no lo entiendo. Pienso que en algún momento a lo mejor va a ser algo que le va a sacar provecho de alguna manera, pero no entiende la reacción. Yo desde el punto de vista marketing... ¿No te veo ahí que tú le pusiste abajo? Yo fui. ¿Quieres conversar conmigo? No, no se puede responder. Ah, ya no se puede responder. La puso sin responder. No, le puso un corazoncito. Ey, amigo, yo fui en algún problema. ¿Quedaste sentido? Sí. Y le puso cualquier color, si ya. Porque le puso no me sigan, no me... No, pero es que después la arregló al otro día como que puso... ¿Saben a qué canción me refiero? El Chucho no sé cuánto, Chucho Treni. Y más encima la gente después agarró la canción mía y la repúblicó y le puso el Chucho Treni. Todo lo ha hecho la gente. Ahora mismo la canción me la bajaron de redes sociales, de plataformas, precisamente por esto mismo, porque hay una discusión en la industria musical interna, en los Latin Grammy. Yo tengo contacto igual con gente que conoce a los grandes presidentes de los major labels, ¿cachai? Y han estado hablando de esto, los abogados a nivel internacional igual han estado hablando de esto, no saben qué hacer, hay muchos vacíos, tienen la embarrada. Y al final ha sido como todo un tema. Entonces, yo no puedo controlar nada de eso, ¿cachai? Yo simplemente... Bajaron la canción y la gente ahora... Yo no he hecho nada, ¿cachai? Yo estoy viendo la posibilidad de ver cómo puedo subirla sin tener que hacer esto, ¿cachai? Estoy buscando alguna opción, sin tener que hacer uso de mi voz tampoco, porque no es la idea, mataría el proyecto, ¿cachai? Yo insisto, no quiero... Porque yo puedo hacerla sencillo, si yo quisiera brillar yo, si yo quisiera como, ¡ay! pegar un hit, yo ya sé que este tema es un hit, yo lo canto con mi voz, lo subo, agarro las reproducciones, hago todo, ¿cachai?